La guerra clon empezado ya La guerra clon empezó a tener nuevas skins de Star Wars para Fortnite Y esto viene porque ya sabéis que hace unos meses se hizo el evento de la D23 de Disney La cual es un evento en el que presentan películas futuras como ya han sido Los Increíbles 3 O Lilo y Stitch en Live Action, cosas así pues se ha presentado Pero hubo en ese evento una sección de Fortnite, Epic Games y Disney En las cuales pues presentaron por parte de Disney los villanos de Disney Ya sea Maléfica, el Capitán Garfrio o Cruella Deville Y luego por parte de Pixar que ya han llegado Los Increíbles Por parte de Star Wars presentaron el mes mismo Dave Filoni Presentó a IG-11 y a Moff Gideon y la mochila de Grogu Ya teníamos a Grogu en forma de mochila con la base esa que tiene Pero presentó esto Y luego Marvel pues presentó todo lo que venía a ser la temporada de Marvel para Fortnite Y lo que conlleva con todas las skins y demás ¿Qué es lo que pasa? Es que el día 9 de noviembre 9 de noviembre Apunto en esa fecha Y es que tendremos un evento de la D23 de Brasil En la cual al parecer podría haber también información Incluso podrían anunciarse skins De Epic Games con Fortnite Esto pues da como puerta abierta ¿no? Como se dice A que vengan nuevos personajes de Star Wars Y viendo la tendencia que está teniendo Star Wars metiendo los personajes Son todos los personajes la mayor parte de la saga del Mandaloriano Hemos tenido a Ahsoka Aunque Ahsoka es la de la serie de Ahsoka Evidentemente Pero está siempre en el universo del Mandaloriano Hemos tenido al Mandaloriano también Hemos tenido a Moff Gideon Hemos tenido a IG-11 Hemos tenido a... ¿Quién había más por ahí? Había otro personaje Ahora mismo no caigo A Seybo Bafet Y Fenexan También son parte de esa trama del Mandaloriano Y hay personajes que todavía no han llegado muy importantes Y como ya dije en uno de mis vídeos Cuando presenté el coche del Mandaloriano El coche de Star Wars Pues habían calcomanías O lo que sería el estilo del coche De Sabine Glenn De Bo-Katan Y de la Armera ¿Qué quiere decir? Yo dije en su momento que Estas skins llegarían en un futuro Sí o sí Pronto Y viendo que en este evento Podría haber Podría haber Anuncios de skins Ya sea por parte de Disney Como se había rumoreado O otras cosas Incluido Ya oficialmente Rayo McQueen El coche Meterlo en el Fortnite Porque ya se estaba rumorando mucho tiempo Y muchas otras cosas más Así que es posible Que tengamos nuevas skins De Star Wars A lo mejor Es otra cosa Por ejemplo El sable láser de Mace Windu Lo pusieron en su momento Hace muchos años Cuando fue el primer evento De Star Wars Ahí metieron el sable láser Pero no metieron la skin de Windu Así que es posible Que Windu en un futuro Pues llega a Fortnite Así que Como digo Esta es la noticia Espero que os haya gustado Suscribiros al canal Si no estáis Y nada más Adiós El sable láser de Mace Windu 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 El sable láser de Mace Windu